Conocí la cocaína. Conocí la cocaína. ¿Te la metiste? Una vez y no me gustó y creo que no es algo que me guste. ¿Solo una vez? Sí. Con, bueno, con este, con este chico, ¿no? ¿Y en el medio no? No. ¿Existe mucha droga en el medio? Pues yo con las personas que me junto, no. Hasta eso soy selectiva. Yo creo que me ayudó mucho tener el ejemplo de mis padres para no caer en excesos. Eso me puso los pies en la tierra y entender que no era lo que yo quería en mi vida y que no quería repetir patrones en ningún sentido. Puedo repetir patrones a lo mejor en divorciarme y a lo mejor no tener cierta estabilidad, pero en cuestión de madre, soy súper protectora. En cuestión de alcohol, sí, me tomo mis chelitas y el whisky, pero tampoco hubo un momento que sí, cuando tenía 21 años, me agarramos a unas borracheras y decían, no, ¿qué es esto? Me imaginaba verme con mi mamá y me decía, yo no quiero, no quiero. Yo quiero ser mejor que mi madre. Entonces, bendito Dios, creo que eso me ayudó mucho a no tener excesos ni en las drogas ni en el alcohol. Oye, Betty, cuando dicen que la ocasión hace al ladrón y cuando de repente, no estoy suponiendo, estoy preguntando. Se ve una muchacha de provincia, 1,78, buena pompa, buen cuerpo, que está sola acá en México, que quiere ser actriz y demás. ¿Hubo propuestas indecorosas? Sí. Y eres una dama y si me quieres decir sí, sí, sí. No, te lo digo porque en su momento se hizo público hubo una persona, que no voy a decir el nombre, ya lo dijeron hace 20 años, una persona que sí hubo como esta cuestión de touch o de... ¿Te tocó? No tocarme, sino que era invasivo y sus palabras, yo te voy a enseñar a que tomes vino de verdad y la mano en la pierna. Fue como ser un señor que me llevaba como 30 años, yo creo, pero yo salí corriendo de ahí y me topé a René Franco y le platiqué. Y René Franco fue y lo dijo y punto, se acabó, como que dijeron, a esta no hay que decirle porque estaba y corre y les hice a todos. Y eso fue, yo creo que fue lo que detuvo que alguna otra persona quisiese sobrepasarse, ¿no? Dijo, pues, esta es bien chismosa. Espero que hayan dicho eso. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.